No puedo dejar de creer en el amor Con que pase el tiempo, te llevo mi corazón Nunca ha sido tarde para mi amar Yo sé que la vida nos va a guiar En el camino para llegar a tu corazón Yo creo en el destino que nos cruzó Yo creo en el destino, mi gran amor Mi gran amor No puedo en ti dejar de pensar Mi gran amor Yo sé que el destino nos va a contar Mi gran amor No puedo en ti dejar de pensar Mi gran amor Yo sé que el destino nos va a contar Yo te amo 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 Yo te amo